¡Hola! ¿Es usted gay? Pues siéntase muy contento. Ya está a la venta el nuevo producto MicroGay. Un producto para que usted pueda hacer todas sus tareas cotidianas y se siga sintiendo orgulloso de ser gay. El MicroGay es muy fácil de instalar. Solo necesita un amigo gay, una llave maestra y manos a la obra. Una vez instalado, deberá lucir así. Espere unos días hasta que su cuerpo asimile el dispositivo y luego disfrute de las comodidades que le da a tener el MicroGay. El MicroGay puede ser utilizado para realizar muchas tareas alrededor de la casa. Sirve como un eficiente abridor de puertas. También es un sofisticado control remoto. ¿Qué? ¿No funciona? ¿Tiene sed? No se preocupe. El MicroGay es un eficiente abridor de botellas que le permitirá refrescarse en cualquier momento. El MicroGay también puede ser utilizado como un eficiente encendedor y es muy bueno para hacer deportes, ya que puede convertirse en un cómodo asiento de bicicleta cuando usted no tiene uno. Así que ya usted sabe, si quiere ser un gay feliz, compra el dispositivo. ¿Qué te pasa con el baile? Macano chicle. Dame uno, Mishael. No. Mishael, te amo un chico. Mishael, que yo también quiero más chico. Mishael. 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 Mishael.